¿Qué pasa con Panamericanos? Tenemos la ilusión de hacer las cosas mejor en estos Panamericanos que sabemos que no va a ser fácil, una revancha contra Colombia que ahí nos sacaron el empate casi al final entonces creo que tenemos una revancha personal cada una de nosotras y pues nos vemos como ya listas y comprometidas 8 medallas en Juegos Panamericanos, dirías tú, desde Winnipeg entonces obviamente que si me preparé e hice todo es porque tengo expectativas de ir por más medallas y obviamente de tener un buen resultado La diferencia de hace 12 años ahorita es la madurez es la experiencia que me ha dado ya otros dos Juegos Olímpicos Juegos Centroamericanos y pues la expectativa es ir combate a combate ir ganando combates para que así sola llegue la medalla Los Juegos Panamericanos es una competencia de referencia es una competencia de aprendizaje de ver el orden de pasos, rutinas, todo, todo, todo incluso también una oportunidad para ejecutar las rutinas que vamos a tirar allí en Campeonato del Mundo entonces son rutinas de gran, alto grado de dificultad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.